Casa de Díaz me ha abierto las puertas, tanto como a mí como a mi hija. Al llegar acá, pues todo cambió, algo muy distinto. Las buenas instalaciones, muy adecuadas, todo es un solo piso, mucha seguridad, sobre todo en los baños. Y aquí Casa de Díaz, las maestras, mi respeto para las maestras, logran cosas que a veces nosotros tenemos miedo como papás. Ah, no lo puede hacer, no lo puede hacer, pero sin embargo, sí lo pueden hacer. Mi hijo no podía agarrar un cuchillo y ya de que empezó aquí a entrar a cocina y eso, ya sabe picar verduras. Y ahorita me presta, va a haber un curso, un curso de pintura y él quiere hacer estos cuadros, dedicarse a la pintura, dice. Estamos muy agradecidos, que no se olviden a nuestros hijos que están descapacitados. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro.